Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo Esa sonrisa Que está luchando Junior, ¿tú me puedes explicar a mí qué significa todo esto? Bueno, ¿y yo qué sé, Maru? ¿Yo qué sé? Mira, vale, eso es este tipo que... Bueno, que se inventó un cuento con el peluche solo para perjudicarme contigo, ¿no te das cuenta? Junior, no me mientas, Junior No te estoy mintiendo, flaca Yo a este malandro en mi vida lo he visto ¿Y de verdad tú crees que yo tendría tan mal gusto para comprar un peluche tan feo? Pues, ¿sabes qué, chico? Que yo sí le creo al malandro este Porque resulta que yo hoy vi a la nana del parque con esta porquería Y ella a mí me restringó mi cara que tú se lo habías mandado con cartita de amor y todo tal cual Y yo que juraba que ella se lo estaba inventando Chico, resulta que es verdad No es verdad, Maru, no es verdad Ya yo te lo dije, ¿vale? Eso es una loca que se inventó todo ese cuento No puedo creerlo, Copiche Qué eficiencia la suya haciendo milagro, ¿no? Ya, déjalo No es necesidad, tranquilo No, claro que es necesidad Necesidad que le reviente la cara al malandro este Oye, no, hija Parece que están cantando ahí el cumpleaños feliz No, abuelo Qué cumpleaños feliz, eso suena a golpiza Sí Ay, ojalá que Cachete no se haya puesto bruto Es que solamente a ti se te ocurre mandar a Cachete algo, chico Ay, Dios mío Que no sea peor el remedio que la enfermedad Mire, hija ¿Usted tiene idea de lo que está haciendo? La verdad, abuelo Ajá No Ah, no Yo solo sé que estoy enamorada de ese hombre Bueno, usted sabe cómo es el amor Sí La verdad es que sí El amor es bien contradictorio, ¿verdad? Es así como demencial Obsecuente Es irascible también, ¿verdad? Es muy sosegado Dúctil Y levantisco además Tranquilo, doñito Quita esa cara Que ninguna de las que dijo es una mala palabra ¿Qué fue, mamá? Tienes ahí como media hora muda Y callada ¿Qué pasó con Quiñones? Te ofreció algo, ¿verdad? Nada, mi alma Mamá, si fuera nada no estarías así Ya te dije que nada Ya Bien chévere, pues Mamá, yo sé perfectamente que Quiñones está detrás de ti Ese tipo quiere algo contigo Mamá Quiñones te ofreció una casa Ay, ya, mi alma Por Dios, eso no es problema tuyo Chama, ya ¿Cómo que ya? Claro que es problema mío, mamá A la que acaban de tratar de violar en esta carpa fue a mí Chica, yo no puedo creer lo que tú estás haciendo Tú le dijiste que no, ¿verdad? Bueno, ¿qué quieres tú, chama? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo me acueste con ese tipo por cuatro paredes? ¿Eso es lo que tú me estás proponiendo? Bueno, mamá Por lo menos que no te pongas bruta con ese tipo Chica, míranos dónde y cómo estamos Yo sé perfectamente cómo y dónde estamos, mi alma A mí no se me olvida ni un solo segundo, chama Créeme que me da rabia Estoy, estoy fúrica, chama Porque me siento impotente, ¿ves? Porque resulta que para yo salir de este horror Y sacarte a ti de este horror Yo tengo que pararle a ese baboso Y no me da la gana, ¿entiendes? No me da la gana, ¿cómo te digo que no me da la gana? Bueno, está bien, mamá, no lo hagas Bueno, entonces deja que Darwin Se venga a vivir con nosotros aquí, pues Porque tú y yo lo quieres entender o no Necesitamos un tipo que nos defienda No, pero ella no Ella como que se tomó en serio eso de lo de la diabla Porque, bueno, no quiere que yo la ayude A lo mejor es la manera en que tú estás ofreciéndole la ayuda, Darwin Bueno, yo le estoy ofreciendo la ayuda como es O sea, como una persona que quiere representarla Este es el problema Ella está buscando una pareja No es quien la represente Mira, Darwin Yo conozco la diaria que estábamos chamitos Ella siempre ha sido así, una guerrera Esa es la única manera que he tenido De sobrevivir a tanta mala suerte A ella no le hace falta a un tipo Que le ponga una fachada Ella se ha ganado su fachada A punta que a ese golpe es con la viga No, está bien, vamos a suponer que tenga razón Entonces, ¿por qué se fue con Quiñones Y me dio con la palabra en la boca? No, no Yo soy su compadre, no soy confesor No me pidas tanto Dime una cosa ¿Tú en verdad te has enamorado de esa mujer? Burda ¿Y ella de ti? Aunque no lo diga Burda también Bueno, entonces échale el pichón, pues Pero no de esa manera que lo estás haciendo Porque así no vas para el baile Tranquilo que ya me metí en la cabeza lo que voy a hacer La voy a dejar echando espuma por la boca, compadre Es más, usted me va a tener que pedir autógrafo y todo ¿Qué vas a poder jugar? ¡Junior! ¡Pero que te llamen a la policía! ¡Que te llamen a la policía! ¡Que te llamen a la policía! ¡Junior, ¿qué hiciste? No reacciona ¡Hagan algo! ¡Llamen a una mula! ¡Hagan algo! ¿Pero cuál llamo? ¿Dónde llamo? ¡El directo del teléfono! ¿Qué? ¡Mamá, ya! ¡No sé! ¡Pero llamo! ¡Esa es mi sobrina! ¡No calles! ¡No vean! ¿Qué pasó? ¡Para, lo mataste! ¡Ay, ya ti, Messi! Hermano, tranquilo Esto es invasión a la propiedad Y es más Toda la fiesta está testigo Que es en defensa propia Sí, sí Vamos a levantarlo entre todos Y llamamos a una mulaza, ¿ok? ¡Ay, sí, por favor! ¡Sí, sí, yo lo llevo! ¡Ay, por favor! ¿Qué? Tú no vas a ninguna parte Con este delincuente Y tú Te quiero cantando Pero ya Porque tú no viniste aquí De enfermeros Sino de mariachi ¡Vamos! ¡Todo el mundo a cantar rancheras! ¡Ay, papá! Y ustedes Te sacan esa basura de aquí Y me la tiran de la calle ¡Ay, por favor! ¡Que te calles, te dije! ¡Ey! ¡Canta! 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 ¡Vamos! ¡Canta! ¡Canta! ¡Hija, déjeme ir a mí! No es que usted no quiera Que el hombre la vea acogiendo ¿Ah? ¿Y si se están matando Allá adentro, abuelo? No diga eso No diga eso Déjeme ir a mí Y averiguar A lo mejor lo que están es Haciendo el trencito ¡Ja, ja, ja! No, en todo caso Por todo el tiempo Que tienen gritando Lo que están haciendo Es el ferrocarril De los valles del Tui ¿Ah, sí? No, yo no puedo seguir esperando ¡Eh, espere, espere! ¡Vájime! ¡Sacan a mi hermano muerto Allá adentro! ¡Pero espérense! ¡Epa! Eso fue tremendo 82 Sí, hombre Tú sabes cómo soy yo Ay, ¿ya será que nos vamos? Ya va Pero mírame, tranquilo No hay el tiempo ahí De un 22 de despedida Agente Kenegi Recuerde Que yo estoy por encima de usted Pues no Ya me lo acabas de demostrar Jerárquicamente hablando, agente Y le agradezco Que este operativo Se mantenga encubierto Como siempre, ¿oyó? Está bien No te diga mi oficial Oye Déjame ir al baño A ver si consigo unos cuantos 22 Para llevármelo de recuerdo Central, Águila 17 Central, Águila 17 Adelante, Águila 17 Reportándose Adelante, Central Adelante, Central Águila 17 Tenemos un 35 en progreso Calle Los Amanes Quinto Los Puritos Entendido, Central Vamos saliendo para allá Entendido, Central ¿Dónde está la ambulancia? ¿Alguien llamó la ambulancia? Ay, no, no Es la policía Hombre Hombre Ciudad bendita Entre tu gente Va creciendo Esa sonrisa Que está luchando Contra el tiempo Y la avaricia Quinto Los Amanes Claro que está luchando Quinto los águila 17 Y la avaricia Quinto los águila 17 Y la avaricia Que está luchando Y la avaricia Quinto los águila 17 Gracias.